como dice el dicho, yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de youtube ellos no ponen muchas imágenes acá por tomar copyright así que sabiendo eso comenzó la parte 5 Paula Salva Rodrigo de la codicia de ese par de delincuentes bueno les cuento Rodrigo le da flores a Paula y se hacen novios mientras tanto la madre de Sofía está en el dicho y descubre que la mujer misteriosa la que fue al funeral es la dueña del teléfono la madre de Sofía descubre que la hija le pidió 200 mil pesos a ellos y claro como el teléfono tenía contenido ilícito Sofía habría chantajeado a los delincuentes y por eso los delincuentes la quitaron del medio, así que bueno le hice todo esto a la policía y bueno se ve que estos delincuentes ya andaban dedicándose a hacer otras cosas, la policía agarra a los delincuentes y bueno gracias a Paula la policía termina agarrando al delincuente y entregan el teléfono bueno el teléfono ya lo tenía en realidad porque ya lo había rescatado tipo a la otra tipa, la dueña pero claro el problema es que ahora en el teléfono estaban las pruebas cuando Paula hace la denuncia y la madre Sofía descubren todo y denuncian la policía atrapa a los delincuentes atrapan el teléfono y descubren que tenían a las personas secuestradas así que gracias a Paula y gracias a todo lo que pasó ahora las personas que están secuestradas están libres pero Sofía sí está M ¿bien? porque por haber robado el teléfono y amená a esta persona Paula es consecuencia Rodrigo estaba enamorado de Paula y Paula le dice a Rodrigo que solo anduvo con él porque quería hacer justicia pero bueno finalmente se enamoró Paula de Rodrigo ya que era muy amoroso y terminan siendo novio ¿en qué termina todo esto? bueno en esto atraparan a los delincuentes los meten a todos presos las personas que tenían secuestrados terminan libres como les dije y bueno pero sí Sofía está M y finalmente la madre de Sofía le pide perdón a Paula porque bofetió a Paula por decir que la hija era una ladrona pero era cierto así que bueno le pide a Paula si quieren saber de todo esto veanlo con imágenes en el canal de YouTube porque yo no puedo mostrar casi nomás si están sabiendo eso digamos Game Mother porque yo ya me voy